Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido un excelente día. En esta ocasión aprenderemos a cómo comprar monedas Cardano en Binance. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación. Esta está disponible en App Store o en Play Store. Bueno, ahora sí vamos a entrar a Binance. Aquí tú vas a encontrar todas las monedas que están disponibles en esta aplicación. Por el momento nosotros queremos comprar monedas Cardano. Entonces vamos a aplicar en donde dice ADA o Cardano. Aquí se nos desplegará esta página en donde nos muestra el valor actual de la moneda. Y también nos proyecta el valor durante, puede ser hasta una semana o hasta un año. ¿Listo? Bueno. Algo muy importante también es que si tú deseas ver cuánto está la moneda que quieres adquirir con otra que ya tenías, puedes hacerlo aquí. Sin ningún problema. Tú puedes poner la cantidad mínima que es. ¿Sí? Es solo un ejemplo. Y por esta moneda. Y pues aplicas en vista previa, ¿no? Y aquí va a estar el valor que tú deseas. Solo en ese caso. Si tú deseas saber a cuánto está la moneda con respecto a otra. Y pues ya para finiquitar la compra, tú tienes que aplastar en el botón de comprar. Y aquí tienes que poner el monto que deseas. Por ejemplo, pongamos 56 dólares. En este caso tú puedes elegir la moneda que desees o según tu territorio en donde te encuentras, ¿no? Listo. Damos en hecho. Y pues comprar. Y aquí finalmente te menciona el método de pago que tú puedes utilizar. En este caso con tarjeta. Y pues para finiquitar ahora sí tu compra, solo aplicas en el botón confirmar. Y eso es todo. Espero que te haya servido de mucho este video. Pero síguenos y comparte los videos para que tú puedas seguir aprendiendo datos curiosos. Hasta la próxima.